¿Sabéis cuánta gente entró en ese live? No me acuerdo, hubo un picazo de trescientas y pico mil personas ¿Trescientas quince mil personas? ¿Hubo algo así? ¿Es posible? Una persona más que se una y se come el yogur, gente Una más solo, una más Gente, una persona Se quedaba Se quedaba, a puta madre, únanse, tengo hambre Una persona más que entra a live y me meto esto por el culo Una más, una más solo Y la gente, gente, se queda A los doscientos mil, bajo ¿Y así tienes que ser tiktoker? ¿Es así de fácil? ¡Trescientos cincuenta y seis mil llegamos a ser! ¡Guau! Un regalo de Craig que les hace Fmodelar ¿Ok? ¿Vale? ¿Puedo abrir? ¡Sí! ¡Vale! ¡Oye, está increíble! Es hermoso Me encantó ese suéter, ¿eh? Sí que lo voy a usar, gracias Oye, nos compenetramos, ¿no? Yo le regalé el suéter del Hasbulla Y ya me regaló el suéter del Ángel No importa, no importa Fin de año me lo voy a pasar con este Ok, más te vale ¡Blanca pa' chico, ¿eh? ¡O me quedo ciego! ¡Doscientos mil o le saco los ojos a Craig! ¡No! Así de simple, así de sencillo Mira cómo traía yo el ojo, ya ¿Qué es esto? ¡Es un boxer navideco! ¡Ah, es un boxer! Yo pensé era un trapito Para que también te lo pusieras en el Craig Moa Se notaba que era del Shane, ¿eh? Está increíble Aparte está elegante, ¿ves? Sí, ese sí lo voy a usar, ¿eh? Ay, no, parezco Sultano ahora mismo ¿Cómo lo ven? Se ve increíble A ver, igual con el pelo más corto No creo No sé Todo es un mal peinado Va a estar criticando A J. Moa Hostia, lo peor es que no No está muy alejado a la realidad, ¿eh? Fiona ¿Cómo que Fiona? Ha regresado el Craig peli blanco, ¿qué? Lo peor es que no está tan alejado de la realidad, ¿eh? Más o menos No sé Se ve muy rara, ¿ves? Creo que ya me acostumbré a verte pelirroja Sí, se ve No sé Nos veo muy rara Te veo muy rara así pelinera otra vez Yo también me veo Parece como maquiavélica No, mira, aquí está el Yerai Ahí está Parece maquiavélico Si nos hubiéramos encontrado en la época equivocada Ay, no Gija, acabo Gija, gija, gija Una flor, una flor, una flor, una flor Allá se le da mejor que a mí, ¿eh? Es que ya se vio tutoriales Me dijo Me quedé toda la noche viendo NPCs de gente así ¿Yo qué? Y a ella le salía como más así de De rosa, rosa, rosa Gija, gija Así que hay tiempo Veremos a Craig con ojos de repliando Ah, no, voy a llorar, ¿eh? Sí ¿Por qué la voz suena así ahora? Como loca aquí ¿Se te estaba acabando la pila del Alcatel? ¿Del Xiaomi? ¿O por qué? ¿Qué ha pasado? Busque y busque Tú mira hacia allá arriba Tú mira hacia arriba Tú mira hacia arriba y no pienses en nada Vale, o sea, yo miro hacia arriba Sí Tú mira hacia arriba y no pienses en nada Literalmente mi psicóloga cuando le digo que sobrepienso demasiado todo Mira hacia arriba y ya A ver Mira hacia arriba y no pienses en nada en concreto No veas lo que estoy haciendo No pica, ¿no? ¿Ni nada? No, mira hacia arriba Vale, yo mira hacia arriba Pero quita las manos de aquí Es que me tengo que proteger Me tengo que proteger A ver Es que me tenía que proteger, gente Entendedme Yo tengo experiencia en esto Los dos días Espera No puede ¿Qué? No puede Tú mírate a ti No cierres Porque si no te escuchas Es que es el instinto maternal Se me cierra solo Dale El instinto maternal Mira hacia arriba ¿No crees que Molly sepa? ¿Cómo ponerlo? Tranquilo Te juro que no ¡Mana! ¡Mana! ¡Pero ni siquiera se ha entrado! No veo ¿Por qué no veo? ¿Por qué no vas a ver? ¿Por qué no veo? Porque tengo los ojos cerrados ¿Por qué nadie me dijo? ¿Qué es esto? Es el líquido ¿Qué es lo que os pideces? Más metió un gotazo en todo el ojo Me quedo ciego, loco ¡Ay! ¡Hostia! ¡Mana! Dígame cosas Adentro Sí Trata de ¿Sabes? ¿Por qué no veo? ¿Por qué no vas a ver? ¿Por qué no vas a ver? ¿Qué es esto? Más cayó un gotazo en el ojo No, es el líquido Que es lo que os pideces Más metió un gotazo en todo el ojo Me quedo ciego ¿Pero ya lo toqué? Este ya está lesionado A ver este Ya Un saludo No se ve ¡Mana! Gracias, bebita Por los dos subacos Dígame cosas Adentro Sí A ver Trata de ¿Sabes? Es que no hay forma Es que estáis viendo Mi ojo Tenía cierre automático Cabrón Puedo, hermana Esto es una locura No, necesito entender ¿Por qué no puedes ponerte un pupilente? ¿El Shane? Necesito entender ¿Por qué no te puedes poner un pupilente? ¿Del Shane? ¿Qué ha dicho? Espera, ¿qué? ¡Mana! Dígame cosas Adentro Sí Trata de ¿Sabes? No puedo, hermana Esto es una locura No, necesito entender ¿Por qué no puedes ponerte un pupilente? ¿El Shane? ¿El Shane? ¿Qué? ¿Son del Shane? ¿No te ha probado por Por un oculista Ni nada? Loco Esto me podía haber dado Una infección Ahí en todo el ojo De por vida Hola precioso Te extrañé Con la intensidad De mil soles O sea mucho ¿También a tu malita Cara desanimada Me confiaste Por telepatía Te quiero mucho No hay ningún pedadologo Lo que haya probado Esa mierda Eso tiene que ser Súper tóxico Para el ojo humano Casi me quedo fiego Y nadie me dice nada What the fuck No se pega mi ojo Por mis huevos Que no se pegaba, eh Primero Mira Es que no se pegaba Tu tío el drogo ¿No? A Teji Gracias por los 500 bits Acos Te mando una F enorme Y pues ojalá te recuperes Mira andamos todos malitos ¿Eh? Que te digo Fixniz Gracias por los dos subacos Thank you very much Ah el espejo Es del Shane Vale Con razón No servía Me rindo Ay no Qué horrible Me estoy llorando Esa peor experiencia Dígale de cosas Mira como me había quedado Parecía que estaba No sé Tortura Dígale de cosas Tú puedes Tú puedes Tú puedes Sí Ya entró Cry Ya Ya había entrado Puta madre Es que no se pega 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 Gracias Widevon Por los bits Te estabas agarrando Solo la parte de abajo Entonces Solo la El párpado de arriba Se cierra Sí o sí Ah yo me tenía que agarrar Así Y por qué nadie Me dijo Gracias a Denise Thank you Por los 500 bits Y gracias a ti Por acompañarme Cero Gracias por los 10 Subacos regalados Thank you very much Inténtalo Me rindo No creo que Molly sepa A ver Llama a Molly ¿Le hablamos? Mira ya El último intento Y si no nos vamos a casa Gary Regresa a casa Y si no nos vamos a casa Tú puedes No Es que no se está pegando La hija de puta No sé por qué Qué rabia que me está dando Me estoy picando el ojo Literal Ay no veo Creo que tendrás dolor de ojo Todo el día Sí ya Mejor me rindo Voy a estar así mañana De DJ Él así con un parche Que loco DJ tuerto DJ tieso DJ tuerto Pero porque no quiere Qué bajón Porque no quiere Que no quiero Me estás viendo Que casi pierdo la vista En el ojo derecho Miren Porque no quiero Qué fuerte Que me digan esto Hostia Gente Soy yo ¿De qué me estaba enseñando ahí? Me estaba enseñando algo Y dije yo ¿Soy yo? ¿No muestra? Hostia Qué vergüenza Mira, mira, mira Mira cómo le pulso A los botones Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Ah Era esto Cómo le pulsaba A los botones